¿Sí? Sí, sí. Campera de furia. No, la campera de pan. Están todos esperando esa campera, ¿viste? Qué boludo. Y pues yo después, no la voy a prestar. Y todos, ¿qué? No. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Ahora no la mandaban, ¿viste? Sabelo. No, si es para problemas, sí la van a mandar. Si es para problemas. Sí. Tú lo sabes. Todo lo que sea para problemas. Yo vi que el chino se estresa un montón, así que... No, yo estoy re estresado todo el día. No, chino, posta. No, es increíble. Boludo, tenés que bajar un cambio. No, tengo que bajar un cambio. Le digo de verdad. Sí, vos justo se te desatan las cadenas. Sí, de todo corazón. ¿Viste cuando tiran esa? Es para que pierdas el congelado y saltes. Sí. De todo corazón. De todo corazón. De todo corazón. Yo que vos trato de no estresarme más, de último, si te estresan mucho las pruebas de líder, no las hacés. Tenés razón. ¿Sabés que los tuve pensado? De todo. Los pensaba. No las hagas más. No te preocupes. De verdad, te lo digo de todo corazón. Gracias. Es por mi salud. Sí. Por tu salud mental. Totalmente, chino. Claro. O sea, no sé ya cómo decírtelo. Ayer te querías cortar un huevo, ¿no? La verdad. Sí, me quería cortar un huevo y la mitad de la otra. Con el tema de eso, ¿no? ¿Cómo te veías con eso? Y la verdad hubiera estado bueno jugarlo, por lo menos. Ni siquiera... Sí. ¿Para qué hago? ¿Los encima un poco? ¿Quieres un pancito? ¿O qué hago? Acá vendría. ¿O busco otra? ¿Querés la de acá? Mejor, sí. Dale. Para que no se pegue. Sí, sí, sí. Exactamente. Dale, pongo un caldito. ¿Viste cómo sé? Sos muy crack. No sé cómo haces, pero bueno. No, la verdad que yo tampoco, chino. Yo no, no. Posta no sé cómo haces. No sé qué hago. No. Hay algo que no... No. Es inentendible, inimaginable. No, es que es un talento, ¿viste? ¿Qué talento? Sí. ¿Sabés que tengo otro talento? ¿Qué otro talento? ¿Qué cuento? A ver. ¿Querés hablar de mis talentos? A ver tus talentos. Ocultos. A ver, ocultos. Talentos ocultos. Por ejemplo, hablo mucho. Hablamos, no me di... No. ¿Sabés? No me pude dar cuenta. Ese es un gran talento, chino. El tema es saber aprovecharlo. Claro. ¿Me entendés? Sí, puede ser. Sí. Sí. Como el padre, cuando están los dos. Después otro. Tengo otro. Se pelean por la verdad. A ver. Dale, ¿puedes estar a jugar? No sé si te diste cuenta. A ver. Las habilidades que tengo yo para los juegos. No sé si te... No. ¿El novio? Ese es la principal habilidad. Hablamos de aquella, tranquilo. Estás re tranqui. Y ha estado en reuniones el novio. No me olvido más de una. Un cumpleaños de ella. ¿Qué era? No. Yo ya estaba. Éramos poquitos en el depo. Había cuatro o cinco amigas. Y Lucho. Y yo. Yo estaba tu vida mal. ¿Viste? Cuando a mí llega un punto en que por ahí me aturdo. Y yo lo miraba Lucho. No, mi novio, modo avión. Claro, Lucho se pone como en modo avión. Está muy bien. Llega un punto que ya no escucha nada. ¿Entendés? Pero es un crack tu novio. No, te juro. Lo re bancos, ¿eh? Y a veces yo en casa con mi otra hija le decimos de él, ya está, ya no estamos. Ya nadie escucha. Ahora, vos viste lo que padezco, ¿no? No sé si esto también. Acá descalabas. Afuera, yo creo yo. Bueno, las habilidades que tengo para ganar, esa es otra. No, sos. Che, ahora déjame que agarro sus baterías. ¿Me cambias de acá? Ya vas a ver. ¿Cómo avanzar a poco a poco? Tus heridas ya vas a ver. Ah, es verdad. Yo creo que lo regalaba, Darío, porque son muy fuertes. Ah, no. ¿Son muy fuertes? Claro. ¿Y se los cambias? Ah, le puedo decir, sí, mal. ¿El qué? Ah, Flor le cambió. A ver, pará. Voy a correr por todo el patio. Acá. Gracias. Puta, qué rico. Sí, no sé si es el talento. Talento. La textura. Sí, Mateo, ¿eso te quedó de hoy? ¿En el hombro? Sí, ¿viste? Terrible. No sé si vas a llevar un poquito tanto. Ahí vuelvo, chef. Tranqui. Arrastré todo el loco sobre el piso y llevo así. ¿Eh? No, soy pollo, si le hago ahí. No. Thank you. Soy pollito. Cagaste. Sí, ya. ¿Eres lentejadas? Pará. No, no me gusta. I'm me free. Me encantan. ¿Me interesa la olla a mí con la lentejada? Dale, posta. Tanto. Pero le habrán hecho algo. Yo las ahorré light. Ah, acá va. Yo sé que te gusta. Yo sé que te encanta. Yo no le pongo nada. Es que puse solo el caldito, ni sal nada. Está bien. La gente lo pongo en ensalada. En ensalada las como cuando iba a laburar tantos años que era el pasaje de un laburo al otro, comer que te decía empanada, tarta, ensalada. Ah, era siempre eso. Ahí, claro, me pedía ensalada y entonces me metía, qué sé yo, tomate, zanahoria, lenteja, arroz, todo mezclado. Sí, eso es riquísimo. ¿Te gustan los palmitos? Sí. ¿Los palmitos me gustan solo? Qué rico. No, me gustan. Solo en el pionono que hago, o no, no que hago un pionono espectacular. No, no, no. El pionono. Palmitos salsa golf, una pizza. Para hacerse mierda. No, qué rico. Pero en el pionono no me gustan. Qué rico. Ok. ¿Otro? Los palmitos no. Algún pionono espectacular. O sea, no me disgustan, pero no digo, uy, locura. Tipo, me compré una lata y me comería ahora tres. Claro, así, directamente. No, bueno, eso no. Tan así no. No, yo tampoco. Tan fan no. No, yo solo lo meto en el pionono que lo meto. Está re fan. Todo el preparado que hago y le da un toque, pero no se nota el palmito, viste. Claro, puede ser salado. Es como que le da un gustito. Gustos. Tienes todo. Nos sacamos y ponemos la campera. Acá podríamos, igual todavía está frío el aire. Está muy frío y además está soplando un montón. Está como mucha ventilación. Sí, viene el fan en un lado. Sí, eso. Dande, nos das el control. Vic, necesitamos que, en serio, cambien los aires acondicionados. ¿Le das de nuevo el control al líder? El tipo nos dice, pónganse en buzos. No. A ver. No, que estaba re lindo, re calentito. Estaba calentito. Dijo, minchá en unas pelotas. Váyanse a la hora de los parios. Váyanse a la re putísima madre de los parios. Me loopíes otra vez. Just being... A ver, te dejo ahí. ¿Los paramos al lugar? Sí. Rotación. Rotación. Bueno. ¿Cómo los hiciste, Chino? ¿Qué tienen? Agustia. Y huevo. Le puse cuatro huevitos. Cuatro huevitos. Nada más. ¿Alcanzará esto o sí? Sí. Suena un montón. Me acuerdo que sí. No te das cuenta, pero suena un montón. Sí, puede ser. Sí, cabutia, huevo y harina. Bien. Nada más. Nada más. Nada más, simple. Esto, o sea, se puede hacer con la harina tuya también, tranquilamente, ¿no? Tepi. Mirá, yo las veces que use esa premezcla ya la verdad. Páralo acá, ¿por qué no te hacés para vos? No, ya me separó cabutia y después come pollo y listo, pero... Eh, no pasa nada. ¿Te hacés una ñoqui con eso, boluda? Yo en casa, ¿sabés con qué?